En el tiempo y en el tiempo y en el tiempo Solo nací y me vivo sobre mi piel Esperanza ha sido mi florena y mi ola Y por el que me volvía a saber En el tiempo y en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo No me haces falta de destinar No se cescione en pena Sin fin, en el consumo y en el tiempo 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 Bailamos, cuartelos Mueva, mueva Tenimos cuartelgando, dale, la pena, sonriendo ¿Cómo se puede pensar? ¡Mueva, mueva, mueva! ¿Cómo vas? Bueno, mi amor En el tiempo y en el tiempo no está ¿Qué pasó tiene cuando se va? ¡Mueva, mueva, mueva! 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 ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Gracias!